Con temática del cuidado al medio ambiente se realizó un evento de disfraces en EcoBourmet el 29 de octubre, donde los niños fueron los grandes protagonistas. Donde se invitó a toda la comunidad, a todos los niños en compañía de sus familias para que realizaran un hermoso disfraz con cosas que tenemos en casa, sin tener como que comprar, hacerlo en casa, en familia y pues realmente nos fue muy bien, tuvimos una buena participación, los niños muy contentos. Me parece muy chévere la iniciativa porque desde chiquito se le enseñan a los niños a reciclar, a utilizar los materiales que comúnmente botamos. Cada vez se vuelve una tradición esta fiesta de disfraces, tanto para niños como jóvenes y adultos, donde no solo se piden dulces, sino que se comparte en familia. Disfrutando poco a poco como de tomarle medidas, de ponerlo a él a pintar, de colaborarle a uno, de traer digamos como los materiales, entonces ellos también se van sintiendo como ocupaditos. Utilizamos bolsas y los cartones, había unas cartulinas viejas por ahí, cogimos cuadernos para borrarle la parte de atrás, cogimos cordones de zapatos viejos para amarrar las alas, y no ya para el resto de detalles y hubo que invertir un poco, pero no es demasiado ya, no es tanto como decir que vamos a comprar un disfraz de 40, 50 mil pesos, cuando en realidad yo me gasté 5 mil pesos nomás. Entonces es como que demostrar que sí se pueden hacer cosas bonitas desde el esfuerzo de cada uno. Me gustó. Por todo lo que me dieron, por los dulces, por la canción, por el baile, por los dulces, me divertí muchísimo. Esta fiesta finalizó el lunes 31 de octubre con un gran desfile de fantasía, organizado por Cultura, oportunidad para que las calles se llenaran de alegría y color. Los niños con sus familias vestidos de superhéroes y otras temáticas disfrutaron de la jornada, que terminó con la acostumbrada entrega de dulces.